La otra noche se quema Donde era fuego sucedió Pero nadie en el fuego sucedió Donde era fuego Las otras noches se quema Que se quema, que se quema Ahí los bomberos corrían Calle arriba, calle abajo Donde era fuego sucedió Pero nadie en el fuego sucedió Donde era fuego Fuego se quemó Fuego se quemó Ay, mulata de mi vida Dime quién te la quemó Fuego se quemó Fuego se quemó Quien quemó la casa No tiene perdón de Dios Fuego se quemó Fuego se quemó Ay, graciela de mi vida Dime quién te lo compó Fuego se quemó Fuego se quemó Quien quemó la casa Fue la nena de Margo Margo Fuego se quemó Fuego se quemó Señor Avelino Señor Avelino Toca aceptable Bien chévere Para que lo oigan En toda Colombia Nuestra música Nuestra música Fuego se quemó Fuego se quemó Fuego se quemó Fuego se quemó Dime quién quemó Fuego se quemó Fuego se quemó Quien quemó la casa No tiene perdón de Dios Fuego se quemó Fuego se quemó Ay, nenita de mi vida Dime quién te la quemó Fuego se quemó Fuego se quemó Quien quemó la casa Fue la nena de Margo Margo Fuego se quemó Fuego se quemó Fuego se quemó Fuego se quemó